Hemos llegado al nivel 3 y si has superado los dos retos anteriores de código máquina, mi más sincera enhorabuena. No mucha gente es capaz de hacer animaciones directamente en código máquina y si has sido capaz de hacerlo por ti mismo, eso significa que ahora tienes un gran conocimiento de cómo funciona por dentro el ordenador. Esa capacidad de entender cómo funciona el proceso de más bajo nivel del ordenador será lo que más te ayude en tu futuro como gran profesional de la programación y de la informática. Y ahora vamos con el siguiente nivel que por fin ya consiste en aprender lenguaje ensamblador para programar directamente en él. No nos vamos a olvidar del código máquina, pero a partir de ahora trabajaremos un puntito por encima y siempre utilizaremos nuestro conocimiento de código máquina para hacerlo mejor que si no lo conociéramos. Vamos allá con nuestro nivel 3. ¿Cuál es el desafío del nivel 3? Pues ni más ni menos que hacer nuestro primer videojuego. Sí, lo estás oyendo bien. Estamos en el nivel 3 y cuando lo termines tendrás ya un primer videojuego. Sencillito, pequeño, pero funcional. Un juego en el cual ya podrás, como ves aquí, controlar a un personaje con teclas, conseguir que golpee enemigos o barriles como ves aquí, que los elimine, que coja una llave y que abra una puerta y termine su aventura. Es muy sencillito como juego, pero teniendo en cuenta el nivel al que estamos programando, es todo un logro conseguir en solo tres niveles un juego como este. Y tú, si sigues aquí, lo vas a conseguir igual que has conseguido los dos niveles anteriores. Vamos a ver los retos de este nivel que nos llevarán a hacer este juego. Los retos empezarán por algo muy sencillo, repetir cosas que hemos hecho antes con nuevos sprites, dibujar sprites en pantalla, pero ahora en lugar de en código máquina, en ensamblador. Algo que nos llevará mucho menos tiempo y que nos llevará a entender el proceso de conversión de ensamblador a código máquina. Después, haremos sencillas animaciones que empezaremos a controlar con teclado. Como ves aquí, la animación la podemos detener en un momento dado pulsando una tecla y si no la detenemos, chocará con un barril y explotará. Y aquí, por fin, ya controlaremos esa vagoneta que ves para mover la izquierda y derecha con nuestras teclas en el cuarto reto. Con el conocimiento de estos retos, tendrás más que suficiente para afrontar el desafío y crear tu primer videojuego. Vamos a aprender muchas cosas, pero lo principal de este módulo es aprender lenguaje ensamblador. Hasta ahora hemos estado aprendiendo indirectamente lenguaje ensamblador traduciendo nuestro código máquina para entenderlo mejor. Pero ahora trabajaremos ya directamente en lenguaje ensamblador con un editor que trae WinApe integrado y que es este que veis aquí. También vamos a aprender un concepto súper importante en la mayoría de los lenguajes, el concepto de función, que en lenguaje ensamblador se llama rutina y que consiste en pequeños trozos de código que podemos reutilizar tantas veces como queramos. Es un concepto súper importante y aquí lo vamos a ver y a utilizar porque nos va a ser muy útil en nuestros juegos. También vamos a aprender más sobre los saltos condicionales. Hasta ahora los hemos utilizado para hacer bucles, pero ahora los utilizaremos para tomar decisiones, para poder saber si se ha pulsado una tecla y movernos a un lado o a otro, para que el código no haga siempre lo mismo, sino que haga lo que tiene que hacer en cada momento dependiendo de las condiciones que haya. Como aquí, que lo que hace es comprobar si un número que haya almacenado en un registro es un 1 y entonces dibujaría la cara 1 de un dado de 6 caras, si es 2 dibujaría la 2, si es 3 dibujaría la 3, etc. Eso lo haremos con saltos condicionales. También vamos a aprender, por supuesto, a identificar cuándo están pulsadas las teclas del teclado. Vamos a controlar de forma sencilla el teclado utilizando una cosa que se llama el firmware y que son programas que ya vienen incluidos en nuestro Amstrad CPC cuando lo arrancamos. Veremos qué es eso, cómo utilizarlo y cómo conseguir, gracias a ello, mover nuestros personajes dependiendo de la tecla que pulsemos. También vamos a aprender, porque como nuestros programas van a crecer y se van a volver complicados, vamos a aprender a depurar. Vamos a ver cómo podemos corregir esos pequeños fallos que van a surgir de vez en cuando, esos errores que cometeremos y vamos a ver cómo utilizar el concepto de breakpoint o punto de ruptura, como lo veis aquí, que nos servirá para paralizar la ejecución de un programa en un punto concreto y poder comprobar en ese punto si está pasando lo que debe o no. Todo esto lo vamos a aprender en este nivel 3 y con ello ya seremos capaces de crear videojuegos tan pronto como en el nivel 3. Sí, después perfeccionaremos mucho más y aprenderemos más cosas, pero ahora lo que toca, ensamblador y a crear nuestros primeros videojuegos. ¡Gracias!